Para la gente que le gusta la buena música norteña, estilo Chihuahua, este es el conjunto de Evoción Norteña. Ya no regreso, tus mentiras y desprecios me han herido hasta los huesos, mejor lárgate de aquí. Ese día que me fui, volví a ser infeliz. Radio Fiesta, Azteca América, Bad Light y Foxy, presenta el sábado 19 de enero, directamente desde la ciudad de la región manzanera del Estado Grande, al conjunto de Evoción Norteña. Te amé de más y fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando. Juventud, profesionalismo, talento, carisma y música alegre para bailar sabrosito. El conjunto, Evoción Norteña. Ven, ven, ven a mi lado linda, ven, 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 que te quiero demostrar, ven, lo mucho que yo te quiero. Vida yo te amo más que el aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Con toda la pasión y entrega, por la música norteña de saxofón y acordeón, el conjunto, Devoción Norteña. Nunca me dejes, por favor, nunca lo intentes, prefiero la muerte, antes que perderte. Sábado 19 de enero, en el Capri de Phoenix, de calle 21, Iván Buren, con un área especial para menores de 21, el debut en el Valle del Sol, del conjunto, Devoción Norteña. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza, ya en tu cabellera las nieves reflejas. Entrada gratis, gratis, para todos los que lleguen, antes de las nueve de la noche. Y tú, padre compadre. Si o no tengo, así es. Esa si me das un beso, un beso, un beso. Esa si me das un beso, no es para me dices el si o no.